Mis palabras son cortas, pero son precisas las que atacan Y el enemigo la sentí, si no es cuestión de ego Ni de ver quien es más superior Yo solamente quiero expresar lo que hay en mi interior ¿Qué pasa chico de piedra de ese profundo sueño? Si el que está allá arriba de ti de mí es el dueño Yo canto pa' Cristo y de él nunca voy a separarme Y no permitiré que el enemigo venga a sobornarme A tratar de atarme con su labia mongazón sacarme Y de los planes que Dios tiene conmigo va a desviarme Con furia que se desata en el senado y en sus corazones Lo que hay es odio almacenado Matándose y peleándose por un escaño Mientras el pueblo mío es el que sufra de todo eso daño Y no rindo creíte si a nadie y voy sin miedo Porque el único ídolo mío se encuentra en los cielos Socio, tranquilízate y no tienes furia Si yo también puedes sanar la lírica es tuya Si pasé el rico hay que humillar y dañar al pobre Desde luego rechazo el oro y el propio el cobre ¿Por qué desistas de decir que esto es religión? Porque Dios lo que quiere contigo es una relación Enfocándome en canciones cante, interpretaba Enfocándome cuando escribí cara a cara Gracias por darme salud y vida Gracias por levantarme de las caídas Gracias que yo sé que tú eres Dios Y de todo lo que hay en la tierra, el Creador Gracias por darme salud y vida Gracias por levantarme de las caídas Gracias que yo sé que tú eres Dios Y de todo lo que hay en la tierra, el Creador Se lo dijo un pana y no me hizo caso, ahora está durdido y sumergido en el fracaso Le hablé de Dios a ver si seguía los buenos pasos, ahora la vida le pasa factura Y le ha cantado, prefirió seguir metido en esa rueda dura Lo que han dicho otras veces ya que la vida es dura Lo que le gusta es la calle y el famoso blin blineo está caliente por estar metido En cuanto tiroteo en un mundo contaminado donde suena y riña Donde aves de rapiña se pasan violando niña Donde la cuerda infantil la filtran por internet Y te lo digo como que me llama Agustín Maisonet El enemigo buscando tentarme pa' que yo me envuelva Pero yo confío en el que nos prometió estar de vuelta El tiempo está cerca, señores obedezcan y recuerden que Jesucristo ya está a las puertas Gracias por darme salud y vida, gracias por levantarme de las caídas Gracias que yo sé que tú eres Dios y de todo lo que hay en la tierra, el Creador Gracias por darme salud y vida, gracias por levantarme de las caídas Gracias que yo sé que tú eres Dios y de todo lo que hay en la tierra, el Creador Gracias amigo que nunca falla, gracias por mantenerte conmigo fiel Gracias por que a pesar de que te he fallado, no me has dejado solo y siempre estás a mi lado Ya tú sabes, ya tú sabes, ya no eres, ya no eres On, sin, récord Ya tú sabes, primicia El vaqueo más grande Cristo Cristo Y nosotros Los cuatro Fantásticos Escucha bien, nos estamos vacilando Los cuatro Fantásticos Ok Ya no eres Gracias Cristo La próxima La próxima Operación La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima ¡Vimenta! Que se híbe